No quiero salir, quedarme aquí En mi espacio donde puedo ser feliz La calle está llena de caras vacías Prefiero quedarme en mis propias fantasías La gente afuera no entiende mi razón En mi mundo no encuentro la conexión No necesito ruido ni conversación Aquí en mi rincón encuentro mi vibración No quiero salir, no, 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 no Aquí en mi mundo todo es mejor No quiero salir, no, 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 no En mi propio ritmo encuentro mi amor No quiero salir, no, 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 no Aquí en mi mundo todo es mejor No quiero salir, no, 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 no En mi propio ritmo encuentro mi amor La ciudad brilla pero no para mí Las luces no comparan con mi paz aquí Las redes sociales una ilusión Prefiero el silencio, mi propia canción La gente afuera no entiende mi razón En mi mundo encuentro la conexión No necesito ruido ni conversación Aquí en mi rincón encuentro mi vibración No quiero salir, no, 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 no Aquí en mi mundo todo es mejor No quiero salir, no, 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 no No quiero salir, no, no, no Aquí en mi mundo todo es mejor No quiero salir, no, 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 no No quiero salir, no, no, no En mi propio ritmo encuentro mi amor La soledad, mi compañera fiel En mi refugio encuentro el laurel No necesito más, solo mi verdad En mi espacio encuentro la libertad No quiero salir, no, 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 no Aquí en mi mundo todo es mejor No quiero salir, no, 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 no En mi propio ritmo encuentro mi amor No quiero salir, no, 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 no Aquí en mi mundo todo es mejor No quiero salir, no, no, no En mi propio ritmo encuentro mi amor No quiero salir, no, no, no No quiero salir, no, no, no No quiero salir, no, no, no No quiero salir, no, no, no